¿Qué tal, cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cuántas aportaciones científicas han sido descubiertas por mexicanas, por mujeres, sí. Según los datos de la UNESCO, el 30% de las investigaciones a nivel nacional son, perdón, mundial, no nacional, mundial, son desarrolladas por mujeres. Sin embargo, apenas el 12% de los miembros de las academias científicas pertenecen al género femenino. Estás hablando que la ONU señala que las investigadoras suelen tener carreras más cortas y mal pagadas, porque reciben becas más modestas que, por ejemplo, los hombres. Incluso el trabajo de estas mujeres carece de la relevancia que merecen las revistas de alto nivel y no se les toma en cuenta para los ascensos. Quiero decirles que no debe causar mucho orgullo, de verdad, el tema de que ellos tengan más posibilidades que nosotras. Así que el orgullo lo debemos de tener, porque cada vez que una científica mexicana gana terreno en este ámbito, es gracias a sus descubrimientos de manera muy importante. Julia Carabias estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde terminó una maestría y pertenece al Colegio Nacional. Estás hablando que sus aportaciones se conjugan con un activismo en pro del medio ambiente, sobre todo en la regeneración de selvas tropicales, repartición de recursos naturales y cuidado del patrimonio. De 1984 a 1994, Julia participó en el programa de aprovechamiento integral de recursos naturales en áreas de subsistencia. En el año 2017, formó parte de la evaluación global ambiental de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la ONU. Otro ejemplo notable es una mujer llamada María Isabel Soto Cruz, una doctora titulada como bioquímica por la Universidad de Londres, allá en Inglaterra, en 1992. Esta mujer, ay de veras, es que lo tengo que decir, cuánta chingona la verdad tenemos en México, pura picuda. Ella, por ejemplo, María Isabel Soto Cruz, es la responsable del laboratorio de investigación en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, y trabaja con células tumorales para el estudio de cáncer de cervix. La doctora Soto Cruz, el trabajo que ha hecho tiene como objetivo, fíjense lo importante, demostrar que diferentes estímulos a nivel celular pueden inhibir la proliferación del cáncer. Escucharon bien, demostrar que los estímulos, que diferentes estímulos a nivel celular pueden inhibir que el cáncer se propague. Esto es importantísimo, con esto podríamos a futuro curarnos del cáncer, sin duda alguna. Hasta ahora, ha comprobado que el sistema inmune es susceptible a la inhibición, por lo que su investigación podría representar un gran avance, como les decía, para la oncología a nivel internacional, a nivel mundial. En esta misma área, se encuentra otra doctora que se llama Rosalba Rangel Corona. Ella es profesor titular en el Laboratorio de Oncología Celular de la UNAM. Ella es pionera en la prueba de fármacos antineoplásicos para la lucha contra el cáncer, en especial el cérvico uterino, que afecta gran parte a las mexicanas. Estoy hablando de otra mujer también, que es la doctora Janet Alejandra Gutiérrez Uribe. Es profesora asociada a un grupo de investigación que se llama Nutriomics de la Facultad de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey. Todas, casi todas han estudiado en México y se fueron a hacer especialidades a otra parte del mundo. Son muy reconocidas. Ella tiene una formación como ingeniera alimentaria y especialización en bioquímica nutricional y biotecnología. ¿Y qué creen? Sus investigaciones se centran en alimentos como el agave, el maíz, el frijol y el cactus. Estamos hablando que en el año 2017 el gobierno de Nuevo León le otorgó la medalla al mérito cívico por su trayectoria como investigadora, después de publicar más de 90 artículos en México y en el extranjero. ¿Se dan cuenta la importancia de los reconocimientos? Es fundamental tenerlos. Yo deseo de veras que el público más inteligente de la radio y la televisión en México, que son todos ustedes, en algún punto de su vida tengan un reconocimiento. Si no físico, por lo menos verbal, emocional, que alguien se fije en el trabajo de ustedes, que alguien les diga, oye, qué bien lo estás haciendo, me doy cuenta que estás trabajando para un cambio, me doy cuenta que haces muy bien tu trabajo, me doy cuenta que tu investigación vale la pena. Es decir, estas mujeres mexicanas, si no fuera por esta trayectoria, ¿quién las vería? Si no las mencionamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Quién sabía de la existencia de ellas? Por eso es importante los reconocimientos. Fíjense, la doctora Gutiérrez, Janet Alejandra Gutiérrez Uribe, pertenece al Consejo Nacional de Investigadoras y al Comité Técnico de la Red Nacional de Investigación en Alimentos Funcionales y Nutraceúticos. Si estas mujeres que estoy mencionando, por mencionar cinco de ellas, de veras, si estas mujeres no hubieran trabajado en ese tema, no estarían trabajando en ese tema también, no tendríamos avance en México. Y yo decía hace un momento en la presentación de los reconocimientos que van a recibir hoy 20 mujeres, todos los días oímos noticias pésimas de México, estamos viviendo una etapa muy difícil en México, de mucha inseguridad, de poca salud, de la educación verdaderamente nefasta, de la cultura pisoteada, en fin. Todos estos mexicanos, como ellas, como las 20 que van a reconocer, hoy aquí en Excelsior y RSVP, todas ellas son una buena noticia para México. Tú que me escuchas, que estás haciendo las cosas bien, que te levantas para echar para adelante a este país, eres una buena noticia para México. Somos más los buenos, a pesar de un personaje. Somos más los buenos. Que él tenga tanto foco, bueno, pues sí, como quiera que sea, pero nosotros estamos sacando avante a México. Arrancamos, pie derecho, quédate conmigo. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos. ¿Les parece?